De la revista Selecciones de Reader's Dias de julio de 1941, artículos de interés duradero en forma condensada y permanente de folleto. Este es el tomo número 2. Revista número 8. El espíritu triste seca los huesos. Condensado de la revista The Farm. Por Wilfred Ruggans. De Goethe, este sabio apotecma. Aquel a quien ha sido dada grande y rica abundancia interior, apenas a menester de las cosas exteriores. Si te haces a la idea de que la verdadera salud se asienta sobre sólidos fundamentos que levantamos en nuestro interior y no sobre desleables cimientos exteriores, se operará un cambio radical e importantísimo en tu vida cotidiana. El índice de nuestro bienestar no lo da el estado del cuerpo, sino el estado de nuestro espíritu. Acúdese constantemente a los médicos en busca de alivio y cura para multitud de trastornos y padecimientos orgánicos. Y una y otra vez, los discípulos de Esculapio se ven obligados a reconocer que surte mejores efectos un tratamiento psicológico adecuado que todas las fórmulas del arte terapéutica. En más de la mitad de los enfermos corrientes que llenan los hospitales, el padecimiento tiene evidente origen psíquico y no físico, según ha declarado un galeno de altísima reputación. De donde se sigue que todo médico debe examinar y sopesar el estado de ánimo del consultante y las condiciones morales en que se desenvuelve su vida, con tanta o más atención que el estado de sus pulmones, de su corazón y de su estado o aparato digestivo. Esta doctrina a la que se atribuye erróneamente gran novedad, dista mucho de tenerla. Sir Tomás Brown, Feuxtal Sleven, Eckhart y otros médicos y filósofos famosos la han profesado en siglos pretéritos. Hace cerca de dos mil años que dijo Platón, si quieres que funcionen bien el cuerpo y la cabeza, debes empezar por sanar el alma. Los antiguos hebreos eran de parecer que el corazón alegre produce buena disposición, más el espíritu triste seca los huesos. Confucio hace hincapié en la necesidad de establecer y cuidar la armonía del cuerpo y el alma, y garantiza una existencia saludable y vigorosa como resultado de ella. Decir, pues, que las personas afligidas por achaques corporales han menester, en gran número de casos, de un tratamiento psicológico, es simplemente repetir lo que muchos hombres de grandísima autoridad han sostenido a través de las edades y que el propio instinto de la especie humana la ha llevado a creer y practicar. Un individuo cae en medio del torbellino de la vida. Lucha, se agita en él, va rodando por la pendiente de los años. Un día se siente enfermo. Aquéjale un padecimiento cualquiera que le hace aún más duro, angustioso y difícil el combate. Vuela a consultar un médico. Este no le encuentra ningún órgano lesionado. Lo que en efecto necesita, lo que viene necesitando desde hace años, es un médico de almas que le estimule y enseñe a encararse valerosamente con los conflictos de la vida, sin desmayar, ni doblegarse, ni entregarse a estéril desconsuelo. Cierta mujer se quejaba una vez de agotamiento físico. A medida que hablaba, se iba viendo más y más claro que sus males no dimanaban de un cuerpo rendido por abrumadora tarea. Era su espíritu el que se había rendido. No había encontrado las satisfacciones que anhelaba. Amante de los niños, permanecía soltera, de edad madura. Vivía aún dominada por su familia. Habiendo fracasado en todas sus iniciativas y empresas pecuniarias, languidecía en humillante vasallaje económico. Era muy estrecho el círculo de sus intereses y aficiones. No se ni animada ni exaltada por pasión alguna que le se hace convertir en actos. Su alma estaba sumergida en un mar sombrío de conflictos íntimos y acuciantes temores por su incierto futuro. Tener lástima de sí mismo es uno de los sentimientos más perniciosos y disolventes que puede experimentar un mortal. El cuerpo de aquella mujer no necesitaba para nada de los recursos de la ciencia médica. El clínico más ducho y perspicaz no hubiese encontrado el más ligero indicio patológico en aquel organismo. Era su alma la que necesitaba un enérgico estimulante y la instrucción moral adecuada para enseñarla a resistir y vencer los embates de la vida. Tan pronto, como se le indicó la manera de levantar su espíritu abatido y sintió renacer su apego a la existencia, empezó a experimentar mejoría física. Lo que flaquea es el alma. A cuidar del alma debe, pues, atenderse primeramente. Si ha de arregir el cuerpo cual conviene. Preciso será nutrirlo día a día con sano alimento, para que se halle vigoroso y saludable. Cuando dires a tu alma, por pasto diario, la noticia escandalosa, el pasatiempo liviano, la charla inusual, el chismecillo, las frusilerías, ¿cómo podrás esperar que crezca en virtud y fortaleza? La frivolidad ha sido siempre la corruptora de las almas. Cada uno de los pensamientos a que das asilo en tu espíritu, cada una de las emociones a que te abandonas, deja su huella en tu ser y enriquece tu vida y aumenta tu capacidad de vivirla con entusiasmo, con fuerza, con plenitud, o, por el contrario, la empobrece, degrada y limita, y merma tu aptitud para extraer de ella su magnífico contenido de utilidad y de dicha. Cuando el erudito norteamericano Henry Warren de Cambridge impuso con inexorable, heroica voluntad el yugo de su espíritu al pobre cuerpo martirizado por el dolor que le servía de odiosa cárcel, cuando, conducido en una silla de ruedas, asistió durante siete años larguísimos, en que el aguijón del sufrimiento no dejó de clavarse un solo día en su triste carne enferma, a las aulas de Harvard, cuando, a pesar de su constante tortura, se hizo un perito de autoridad insuperada en el difícil arte de interpretar antiquísimos códices en lengua pali. Cuando, obligado por los dolores que lo acosaban sin tregua ni piedad, estudiaba y escribía de pie, sostenido por unas muletas, delante de empinados pupitres, o arrodillado frente a una silla para mitigar la tensión de su espalda, cuando, aun en medio de tan adversas circunstancias, hizo y publicó con tan acabada fidelidad y maestría traducciones de los viejos libros sagrados búdicos, que movieron a un famoso escriturario de esa religión, a venir desde la India para conocer y rendir público homenaje de gratitud y admiración, en nombre de su raza, al gran investigador, cuando Henry Warren, en suma, daba a su existencia ese noble rumbo y esa grandiosa misión. Su magro cuerpo gemía y se retorcía, atormentado por terrible padecer más, cuán lúcido y poderoso era su indomable espíritu. Adopta la costumbre de desechar sistemáticamente todo lo pequeño, mezquino y baladí, y cultiva, por el contrario, elevados pensamientos, nobles propósitos, santas ambiciones, y se robustecerá, y alcerá tu alma a las alturas más radiosas y sublimes. Pero es preciso enseñar la vía a todos los que andan errantes o ciegos lejos de ella. Por eso, todo médico debiera ser también un curador de almas, y todo párroco necesita conocer tanto la psicología como la teología. El siguiente sucedido ilustra amplia y certeramente la verdad de lo que atrás afirmamos. Una clínica de renombre internacional abrió un curso para hombres y mujeres con objeto de enseñar y aplicar los principios de la ciencia de gobernar el reino de nuestros pensamientos. El primer día, el psicólogo que dirigía la enseñanza preguntó a sus desorientados alumnos, ¿cuál es su concepto o filosofía de la vida? Vacilación, tartamudeo, perplejidad, generales. Nadie supo dar una respuesta cabal. El profesor volvió a la carga, cambiando la forma de la pregunta. ¿Profesan ustedes alguna religión? Uno responde, yo voy a la iglesia metodista. Otro dice que con frecuencia la católica, y un tercero se declara judío. Y quedan los tres tan satisfechos. Para ellos toda religión se encierra y cifra. En esa asistencia más o menos asid o irregular a un templo. Un cuarto, más celoso declara. Yo tomo parte muy activa en la vida de mi iglesia organizando comidas, preparando veladas y coayudando a recaudar fondos. Para este tal, la religión es una especie de asunto de sociedad. El profesor se esfuerza en insinuar que la religión es algo más que todo eso. ¿Derivan ustedes de la iglesia algún consuelo o auxilio eficaz en sus tribulaciones y trabajos? Les pregunta, yo creo en Dios. Responde uno, ya. ¿Pero qué significa eso para usted? ¿Le da a usted aquella fuerza que lo hace sentirse capacitado para arrostrar cualquier dificultad en la existencia? Algunas veces el hábil sondeador toca profundidades insospechadas. Una judía le dijo, los viernes por la noche cerramos las puertas, encendemos los sirios, decimos nuestras plegarias, y abrimos nuestros corazones y Dios entra en ellos. Alguno que otro a veces manifiesta que sí ha encontrado una fuerza viva y potente en la religión, pero en la mayoría de los casos se toma la religión como un motivo o un nexo de agrupación. En ocasiones ha alumbrado un pálido destello de esperanza, pero en muy raros creyentes ha saciado el hambre perdurable, ni ha callado la sed congénita del alma. El alma que conoce y siente el verdadero anhelo religioso sabe que no lucha sola, se despoja de todo temor y toda congoja. Se eleva en las alas poderosas de la fe hasta aquella pura, maravillosa religión en que impera la confiada seguridad. Aprende a renovar sus fuerzas en el agua de vida. No sólo cree en Dios por un acto de fe y asentimiento intelectual, incorpora a su voluntad un poder que no conocía, notándola de energías y capacidad casi sobrehumanas. A nadie se le ocurriría motejar de cruel a un cirujano por hacer una incisión y causar dolor a un enfermo. La vida es como un cirujano, corta y zaja y llen de nuestra carne, flaca, sin anestésicos ni paliativos. Nos hunde el sangrante bisturí, a veces hasta el mismo corazón. Muchos de nosotros aprendemos los más sutiles y redentoras lecciones sólo a fuerza de padecer. ¿Sabes? Para terminar, ¿cuál es la suprema enseñanza de la vida? El aquí. La soberanía del alma. ¿Sabes cuál es el primer y más importante corolario de esa verdad axiomática? El poder del alma. Espíritu, sustancia, llama sobre el cuerpo. Materia, accidente, barro. Para combatir con éxito, pues, las enfermedades del cuerpo, es preciso que su tratamiento se le dé al alma aquel lugar preeminente y rector que le corresponde. ADEout lo anterior que le corresponde con éxito. Gracias.